Hola de nuevo y bienvenidos a dibujos de un minuto con señor Rick Flag. Este va a ser un video de 3 minutos. Voy a dibujar a Deku para un amigo que es nuevo en el canal. Y también aprovechando de darles saludos a varias personas que me han demostrado mucho su apoyo y su cariño en los comentarios. A Mia Art, a Wilmer Ramón... Wilmer Román, perdón. Mia Art, Sian Ushihara, que ya lleva años aquí en el canal. Jijijijijaoficial y Deku2012. Este es para Deku de hecho, 2012. Vamos a empezar. Les recuerdo, antes de empezar, les recuerdo, vamos a darle like si les gustó. Suscríbanse si no lo han hecho y déjenme un comentario de qué otro personaje les gustaría ver. Y sin más ni más, vamos a empezar con el buen Deku. Y permítanme, déjenme poner mi pornómetro. Y vamos. Quiero hacer algunas líneas guía para este buen Deku. Que la verdad no he dibujado mucho a Deku, si le estoy sincero. Y no he visto... Boku no Hero no lo he visto, pero sí me dan ganas de verlo. He oído muchos buenos comentarios de Boku no Hero. El cabello de Deku es como muy particular. Le quiero poner esta parte de aquí para que le dé como esa forma de que es Deku. A ver si se me olvida que tengo poco tiempo y empiezo a estructurar mucho. Ya cuando me doy cuenta ya no tengo nada de tiempo. Vamos a empezar con la tinta, a ver qué tal aquí queda el buen Deku. Les recuerdo darle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y todos mis amigos que están suscritos y que me muestran su cariño y su apoyo ahí en los comentarios. Muchas gracias. Yo también voy a dejar un poco de tiempo para poner algunas sombras con lápiz. Siento que eso me va a ayudar mucho. A darle como un poco más de detalle. He oído más bien debates de gente que dicen cómo es un ojo de anime. Yo creo que sí hay como ciertos parámetros en los ojos de anime, pero son muy diferentes cada uno. Los dibujantes se esfuerzan mucho por dentro de ese estilo, conservar el estilo, pero al mismo tiempo hacerlo como muy particular suyo. Y sí hay como muchas formas de hacer un ojo de anime. Hay como que una forma correcta, ahora sí que no se preocupen. A veces siento que ya duró mucho los tres minutos, pero en el momento que menos me esperé es cuando ya se acaba todo. Ahí estoy viendo que lleva así como unos puntitos aquí, como unas pequequitas. Vamos a poner aquí unos hoyuelos que lleva la armadura. Voy a dar algunas sombras con este pincel que es más grueso. Y 15 segundos. Vamos a ver si me deja aunque sea poner un poco de sombra en la nariz. Y ya se ha acabado el tiempo. Nada, déjenme acabar esta sombra y hacemos un poquito de trampa aquí. Y ya. Aunque se ha alcanzado un poco de sombra ahí a la mandíbula. En fin, espero que les haya gustado. Yo fui su amigo Rick, vamos a firmarlo. Rick. Nos vemos en el siguiente video. Supongo que es la Deku para Deku 2012. Y en fin, que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente video y no duden en dejarme un comentario de qué más les gustaría ver en mi canal. La verdad lo estoy viendo y no. No pensé que quedara tan bien el buen Deku en tan poco tiempo. Pero en fin, cuídense mucho y gracias. Que tengan un excelente día de nuevo. Bye, bye. Chau. Gracias por ver el video